Vamos a ver, vamos a ver cuántos siguen aquí Cuántos se irán, cómo lo harán para sobrevivir Todo el poder, todo el poder, cuánto me va a joder Irme sin ti, irme por ti, ¿cuándo podré volver? Aquí se oyen sirenas, mis gracias más bien llenas Devorando a sus presas en las lunas en el mar ¿Cómo saber, cómo saber cuándo hay que disparar? Para abatir o para herir a este cielo animal Pobre de mí, pobre de ti, cuánto pobre hay aquí ¿Cuándo tendré que devolver lo poco que pedí? Aquí se oyen sirenas, mis gracias más bien llenas Aún llanto por las noches, como llanto a otras piernas ¿Qué peligros tiene el miedo cuando van detrás de ti? Doy por hecho que esta caza no se va a retransmitir Vamos a ver, si lo puedo entender Vamos a ver, si lo puedo entender Aquí se oyen sirenas, mis gracias más bien llenas Aún llanto por las noches, como llanto a otras piernas ¿Qué peligros tiene el miedo cuando van detrás de ti? ¿Qué peligros tiene el miedo cuando van detrás de ti?